Hola, ¿qué tal amigos? Rápidamente este vídeo flash. Atención porque quería contarles algo rápido, rápido de lo que está pasando en los mercados. Yo pasé en Twitter hoy una gráfica importantísima de Premium Risk que se encuentra en niveles que no ya vemos desde el 2002. Esto nos muestra que los traders realmente están en este momento considerando que el riesgo es muy alto para seguir con las compras en los mercados de acciones comparado con los de los bonos. Eso es lo único que nos quiere decir Premium Risk. Pero ahí vemos también que la Fed, a pesar de que está bajando las tasas de interés, la inflación no se muestra tan controlada. Vemos que la inflación del PPI dio sorpresa al alza, que pasamos de 2.4 a 2.6 nuevamente en el anualizado en el CPI. O sea que tenemos todavía la del productor, la del consumidor, con tendencia un poco más arriba de lo que se esperaba. Y estamos viendo movimientos que podrían indicar que la inflación podría ser todavía un problema. Esto sumenle que estamos haciendo un QEasing, que la Fed en este momento está liberando a presión, no completamente, porque haya dicho que no va a hacer los mismos recortes que se esperaban para 2025. Así que quizás no sea tan rápido ese QEasing, pero ya empezó, hizo un recorte de 250 puntos, otro de 25 y esperamos que haga otro en diciembre de otros 25. El problema está en que si la inflación se le complica ahora y empieza a haber signos de que no está tan controlada, que es lo que estamos viendo, pero empieza a haber otros signos adicionales, podría entonces Power frenar de cortar. Y eso haría que el mercado se asuste o al menos le tiran un balde de agua fría al mercado porque esperan un corte y les cambiaría ese plan si decide no cortar en diciembre. Así que de momento eso sigue así, sigue con el corte. Ahora, hay otro sector importante que hay que entender y no solo la inflación, sino el desempleo. Porque si bien estamos teniendo los precios de casas en máximos históricos nuevamente, las hipotecas, a pesar de los dos recortes que llevamos, tanto de 50 como 25 puntos básicos, no terminan de caer. De hecho, están subiendo y cuando empezamos los recortes estaban por debajo de 6.5, 6.4 inclusive estaban por ciento. En este momento están en 7.5 por ciento. Han subido más del 1 por ciento, a pesar de que han recortado 0.75 por ciento. Lo contrario. Y por lo general la hipoteca está más ligada a los bonos y los bonos siguen subiendo. De hecho, aquí estoy en la gráfica. Les voy a mostrar. Bueno, este es aquí. Este es otro que les quiero mostrar, pero voy a mostrarles rápidamente el de 10 años. Se los muestro aquí rápidamente. Vemos cómo está en 4.47. 4.47 está y está en una tendencia. En cualquier cuatro horas vemos que está en el punto máximo. Viene con una tendencia de rebote después de este máximo. Estos máximos que hicimos anteriores, si ustedes ven este máximo aquí en 5 por ciento, llegó a estar en 3.5. Pero una vez empezaron los recortes, empieza a moverse al alza, indicando que el mercado de bonos prevé también, siente también que puede haber más inflación. La razón por la que suben los intereses de los bonos es porque los tres venden los bonos y tú no vendes un bono que tú crees que te puede salvar contra la inflación. Y si tú crees que la inflación va a ser más alta de lo que te está pagando el bono, entonces tú lo vendes para comprarlo cuando esté pagando una tasa que te cubra contra la inflación. Entonces, en este momento eso indica que la inflación no está controlada y el empleo empieza también a ser otro problema, porque el empleo podría quizás ayudar con la inflación en el mediano plazo, pero el problema es que Powell sabe que el empleo está muy deteriorado. Y los números no están mostrándolos. Yo les he dicho a ustedes que los números no muestran realmente lo que está pasando en el mercado de empleo, pero el último no agrícola mostró, y el agrícola mostraron unas caídas interesantes, sobre todo el que salió en 1.200 comparado con los 160.000. Creo que 2.000 fue comparado con los 160.000 empleos que se esperaba. Eso es una pérdida de empleo importante. Pero también hay que recordar ese video que yo les hice a ustedes de septiembre, en octubre, pero refiriéndonos a la contratación de septiembre del gobierno. La administración Biden ha contratado como si no hubiera un mañana, y a gastar como si no hubiera un mañana también. Gastaron muchísimo más, ellos tuvieron una recolección histórica de impuestos, y han gastado mucho más de lo que recogieron, muchísimo más. También un gasto histórico. Pero ese gasto histórico incluyó una gran cantidad de contratación. Por lo que yo siempre les he comentado que el empleo está maquilladísimo con la contratación pública. Entonces, aquí es donde viene también una parte interesante que hay que entender. Las políticas que viene a hacer Trump, que son muy buenas, por cierto, y que yo las completamente de acuerdo con las políticas de Trump, van a tratar de cortar casi de 428 departamentos gubernamentales. Van a tratar de ponerlos en 100, al menos ese es el objetivo que tiene Elon Musk, que está al frente junto con Ramaswamy. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú empiezas a cerrar esas contrataciones, estamos hablando de fácilmente un millón de empleados. Si vas a cortar toda esa rama de gastos innecesarios en el gobierno. Entonces, vamos a tener una presión en el desempleo importante, a medida que el mercado laboral absorbe esa cantidad de despidos a nivel gubernamental. O sea que las condiciones para mí en el 2025 están bastante claras a nivel fundamental. Vamos a tener un año en el que la inflación todavía no cede. Vamos a tener todavía muchos problemas para adelante, para la Fed. Todavía no ha podido bajar los precios de las casas, no ha podido bajar las hipotecas. Y el mercado está previendo más alta inflación, mientras que tiene que luchar para que el mercado laboral no se destruya. Que ya, por cierto, estuve viendo un reporte. 30% de todos los CEOs entrevistados dijeron que en los próximos 12 meses van a ser recortes sustanciales en sus nóminas. AMD, por ejemplo, para ponerles simplemente un ejemplo, acaba de decir que va a despedir el 5 o 10% de toda su fuerza laboral, que son más o menos como mil empleados. Entonces, ahí empiezan a creer algunos temas importantes. Uber, por eso no ha podido dejar de cortar, a pesar de que posiblemente se le viene una ola, una nueva fase inflacionaria. Veamos qué ocurre a principios de año. Pero yo creo que, con base al PER, por ejemplo, del Standard Plus 500, que está sobre 30 en este momento, cuando su medida es 15, y que históricamente tiende a regresar a 15, que no sería nada bueno, porque sería un 50% de corrección. Pero no estamos diciendo eso, siempre estoy contando lo que es la parte teórica. Pero si estamos hablando de este punto, el mercado empieza a encontrar que un punto de resistencia importante, los 6.000 eran un target que se habían hablado muchísimo durante el año, los 5.500 para mí eran un parque ya importante, 6.000 era el target más importante que podía tener en 2024, y lo ha conseguido el Standard Plus 500. Yo creo que de aquí en adelante no le queda mucha fuerza al mercado. El Premium Ritz está mostrando claramente que se acaba la gasolina, en mi opinión, y lo que va a pasar es que, no estoy diciendo, ojo, que va a venir un cambio de tendencia. Lo hemos dicho muchas veces, no vamos a hablar de cambio de tendencia, pero al menos una corrección. Esas correcciones pueden estar alrededor de 5, 10, 15% inclusive. Si se da esa corrección, vamos a comprar sobre la marcha en los buenos sectores. Yo sigo invertido y voy a seguir metido todavía en los commodities. No creo que los commodities para nada hayan dejado de ser atractivos porque todavía espero que podría, inclusive los bonos siguen diciendo, podría venir otra ola inflacionaria, y eso va a favorecer enormemente a los bonos. Pero además, además, tenemos al dólar, que por ahí estaban diciendo siempre que el volo arriba va a cero, que íbamos a perder los 100 dólares en el 10XY, y que iba a seguir cayendo. Bueno, en el océano había comentado yo que podía seguir subiendo. Ya estamos nuevamente en 106. Si ustedes ven también en la gráfica aquí, el DXY, voy a ponerse rápidamente. 106.8 en la parte alta, el dólar sigue subiendo con mucha fuerza, y en mi opinión, si llega a haber una corrección en los mercados de riesgos, van a defender sus posiciones, van a salirse bastante del mercado, puede haber un 10, un 15% de corrección, el dólar va a seguir subiendo. Yo espero que el dólar pueda llegar a los 110, inclusive antes de que se acabe el año. Así que estén atentos, porque si hay una corrección antes de que se acabe el año, este podría ser un escenario para el dólar. Ahora, Dani, ¿se viene rally de fin de año? Por lo general hay un rally de fin de año. Pero si tú me lo preguntas y me apresuras, si la FED no ve las condiciones claras para hacer un recorte en diciembre, no hay fin de año, rally de fin de año. Todo depende de que la FED continúe con su plan de recorte. Si se le sigue empeorando la situación de la inflación y el desempleo no mejora el desempleo, le pone en una situación muy complicada. Así que hay que esperar. Pero de momento hay algo interesante que decir. Y lo bueno que hay que decir es que se han cogido muy buenos resultados en las small caps. Los índices están pagando muy bien. Bitcoin llegó hasta 93 mil dólares. Hay una corrección natural ahora mismo. Me preguntan si va a llegar a 100 mil. Hombre, ojalá llegue a 100 mil. Estamos en un muy buen rally. Yo he reducido mi posición, pero todavía tengo una posición fuerte. Estoy pensando, en el próximo video les cuento, si cerramos ya la última parte de nuestra posición para esperar un nuevo punto de compra. En lo personal creo que podríamos estar llegando ya al final del ejercicio, aunque Bitcoin puede hacer una última pierna que lo lleve a tocar ese target tan deseado en la comunidad como 100 mil. Lo que sí es seguro es que si toca 100 mil es muy probable que empezamos a tener algún rebote importante muy similar al que ocurrió cuando llegamos a ese target que todo el mundo quería en ese momento que era 20 mil. Y bueno, ya sabemos qué pasó después, pero no creo que sea tal el caso. Y creo que Bitcoin, el mercado cripto ha madurado mucho más. Tenemos jugadores un poquito más inteligentes, creo yo, en este momento dentro del mercado. Pero de todas maneras hay que estar atentos a eso. Un abrazo, como siempre. Yo me despido, amigos, en una nueva entrega. Hasta la próxima. Chao, chao.